Vámonos con esa pedazo de leña, como diría algún personaje. Yo es que tengo debilidad por Chiquito a la casada, que es grande. Yo la primera vez que lo vi en la televisión me tiré al suelo y es un monstruo. A ver si un día... no tenemos en el programa, ¿eh? Si, un día no podemos llamar, Chiquito. Yo creo que nos escucha muchas veces de Málaga. Contigo ya tenemos bastante, Yuyo. Anda, cállate ya que trae la camisa ahí para hablar con el gobernador de California, para que te conceda un indurto. La camisa no tiene bolita, ¿no? No, tiene la camisita de Favela. Al que le vendió la camisa le hicieron jefe de planta en el Corte Inglés. Es una camisa que llevaba allí muerta. Llevaba allí muerta la camisa y cuando llegó el del Corte Inglés dijo, oye, que he vendido la famosa camisa. Dice, ¿cómo? Jefe de planta ahora mismo. Un tío que vende esa camisa tiene que ser jefe de planta más arriba. Pero esto no está tan mal, ¿no? Que no, a cuanto todo el mes de agosto y calor, el sol del mes de agosto... Tiene pelotina, tira roja. La camisa esa tiene el color... Tiene el color que sacó el payaso. Tiene el color de mi color, pero el chungo. Cuando salía el color de mi color... Escúchame, ¿tú te has visto la cara? Por eso mi cara... Mi cara la acepto porque no puedo cambiármela. Pero la camisa es una cuestión de estética. Hay que tener cierto gusto a la hora de vestirse. Con el chaleco sin manga de los niños de San Irdefonso. Yo vengo, por ejemplo, hoy de hermano de Fidel Castro. Tengo el puro abajo del coche. El polito que tú traes hoy es para verlo. Bueno, polito, camisetita... Es un niki, niki lauda. Es la marca lauda, la marca lauda. La marca lauda, niki's lauda. Bueno, pues vamos a empezar con la leña de hoy, que viene interesantísima. Yo imagino que vosotros cuando tenéis algún problema en casa, alguna pequeña obra, pues... ¿Os gusta ver esos programas donde...? Llamamos a los profesionales. No, no, yo... Tengo mi taller pequeñito. Tengo mi taller pequeñito. A Rae también le gusta su picolaje. Tengo mi taller hermanita. Yo soy hermanita. ¿Hermanita de la caridad? No, 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 hermanita al palo seco. Bueno, pues hoy vamos a presentar un proyecto, un ambicioso proyecto, que se va a poder ver dentro de muy poquito en Antena 3 Televisión. Así que conectamos a la... Pero espérate, esto que es un programa piloto, entonces... Esto es un programa piloto. Número cero, ¿eh? Número cero, sí. No es para emitirse, pero es un programa que nos va a presentar Matías Pras. Así que conectamos con Antena 3 Televisión. Conectamos con Antena 3. Matías Pras, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Saludos. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos que hay este nuevo proyecto, este nuevo proyecto que... Claro. A ver. Bien, se podría decir que hoy es un gran día, un gran día. Ajá. Estamos ideando nuevos programas en Antena 3. Porque el partido mañana no va a verlo ni Dios. Ni Dios va a ver el partido. Está claro. No hace falta que sea tan sincero, Matías, ¿eh? No, pero hay veces que hay que serlo, para que la gente entienda. Por ello hemos pensado en la Kikomanía. Kikomanía. Es un programa de... La Kikomanía de Kiko. De Bricobaje, ¿no? De hacernos construir todo tipo de artilugios y cachivaches para el hogar y para también, por ejemplo, arreglar las camisas horteras como las que ya ha visto en Cercández siempre. Nada de rondo ni nada, un programa con Kikomanía, el hombre que siempre tiene color. Está con nosotros. Matías, Matías, antes un inciso. Para que tú veas cómo será la camisita de esta criatura hoy. Esa camisa, la mete tú con el ropero y se la da una polilla y no la quiere. La polilla rechaza comerse eso. Y se va a otro armario. Y se va a otro armario, claro. Se suicida la polilla. Se corta la cena. No, bueno, claro. Yo he visto gente hortera de verdad en la televisión y no me extraño de nada en esto de la televisión. Está contigo ahí Kiko Narváez. Sí, está con nosotros en los estudios centrales de Antena 3 Televisión, el gran Kiko Narváez. Kiko. Kiko. Buenas noches. ¿Cómo estás? Kiko. ¿Qué pasa, Matías? Dime ya qué es aquí. Oye, Kiko. Cuéntanos qué proyecto este nuevo. Ya nos sorprendiste con las kikotiendas y ahora nos vas a sorprender con este kikomanía. Cuéntanos de qué va el programa. Yo pues, es un programita que se parece a que, bueno, es solo, que se parece a una amiguita. Al que sale, tíese de las barbas diciendo, venga, vamos a hacer ahora una casa de no sé qué, vamos a hacer un mueble, un mueble de baja, vamos a hacer una mesita. Para los tiempos, para cuando hace falta algo en casa, cuando está la cosa, ¿no? Que se ha aparatado una estantería o algo, plan, con que salen los títeres, no sé cuánto, pues para explicar cómo más o menos se puede, para pasar tiempo, cómo puede uno hacer cositas para el mobiliario de la casa. Muy bien. Y hablando, hablando, perdón. Estoy un poco nervioso. Compañeros, un momento, porque me acaba de llegar un faz a la redacción de Antena 3 y dice, un faz, y dice el faz de Antena 3 que para orteros no hubo penes, es verdad. Era orterísimo, diciendo. ¿Y su cara, Martías? Martías. No, no. Martías. Martías, su cara. ¿Mi cara qué? ¿Qué le pasa a mi cara? Estoy siempre bien peinado. Bueno, pues, Kiko, ¿nos puedes presentar ya este primer episodio de Kikomanía? Sí, sí, yo, para mí que me hemos traído ya los guiones y eso, y yo, cuando quiera, pues, hacemos, por ejemplo, a ploto. A ver si, a ver, pues, y todo. Pa, traído la sintonía y eso. Ahí está la sintonía. Ya está. Dentro vídeo. Kikomanía. Prodamos. La sintonía es fenomenal. Muy buena. La sintonía ratonera total. Son los créditos, los créditos. Buenísimo. Pero, a ver, por dónde sale esto. Ahora que se acerquen las navidades, es una fecha buena, propicia para hacer carajote con las construcciones. Hoy, precisamente hoy, vamos a hacer un enrejado papabo gordo. Enrejado papabo gordo. Claro, viene la navidad. Vamos a ver. Materiales. Cojan papel y boli. Necesitaremos 15 estacas, como las que se le clavaba a Dráculo en el pecho. 20 metros de alambre de espino galvanizado. Una macheta de astillero de mango largo y cabeza porrúa. Medio de puntillita. Medio de puntillita. Y tres cuartos, quiero decir, pirones para picar algo mientras se trabaja. Y 15 pavos gordo de campo. Porque si no tenemos estos animales, no tiene sentido alguno hacer un cercado para pavos. Comenzamos. El primer paso para la construcción va a ser elegir el sitio para el cercado. No conviene hacerlo al lado de una alberca porque los pavos cogen humedad y después saben agüito de contrabando. Para elegir el cercado es preciso tener en cuenta los vientos predominantes. Ya que el pavo es un animal muy insensible al levante y si está expuesto varias horas ardidas a este viento, le entra el animalito húcido cojordo y termina el pavo echándote cojones. Para instalarla cerca, buscaremos una superficie plana, carente de sinos peludos y de boquetes lagartijeros. De aproximadamente unos seis metros de diámetro. Una vez elegido el sitio a pársela, clavamos una puntilla en el centro y con un cordero de tender y con una tiza en la otra punta, trazaremos un círculo concéntrico para marcar el cercado. A partir de aquí empezaremos a clavar estacas a una distancia de 50 centímetros. Mientras clavo las estacas, queridos amigos, y como me va a coger mucho tiempo, vamos a ver el primero de los consejos. ¿Un consejo? A ver, primero. ¿Qué hay? Queridos amigos, aquí en mi set de cobertizo, hoy vamos a aprender a reparar ese viejo candil de mina, de carburo y boquilla, al que por efecto del paso de los años se le ha desprendido el asa y ha perdido la patina ni que nada que tenía en origen. Lo primero, amigos, por motivos de seguridad, ya que posteriormente habrá que soldar, será meter el candil en un balde con una solución, partes iguales de nitrato nitratabé, rebajado con bromato de trementina, para que el candil elimine los restos de grisú que puedan provocar explosiones. El segundo paso sería pulverizar con un parro de flí previamente vaciado de su líquido batacucarachas con colonia la maja de mirurgia, para que la chapa del candil vean, abra sus poros y quede preparada para la soldadura. Calentaremos después la punta del soldador sobre un brasero de picón, no sin antes habernos vestidos con el traje de picolero. Con la ladrollera en el coco, y tomaremos una varita de estaño enriquecido de las minas de Luanco, que posaremos sobre la punta incandescente y aplicaremos sobre el asa del candil. Es preciso advertir que en esta posición deberemos permanecer nunca menos de cuatro horas, a fin de que el estaño agarre. Repetiremos la operación con la otra parte del asa, y al ser un proceso bastante largo, recomiendo realizarlo mientras se escucha en la vieja sinfonola un cilindro de cera con mazurcas de la célebre cupletista segundina la picarota. Para finalizar, aplicamos a la soldadura unas gotas de formol mezclado con saliva de hurón obetense, y dejamos secar a su amor durante tres horas. Y ya está, con este simple proceso hemos conseguido que el magnífico candil de Minas vuelva a reverdecer viejas luces y esté listo para explorar oquedades mineras y cuencas asturianas. Nos vemos en Sevilla, que hay. ¿Qué es? ¿Cómo está? Bonito el Kikonsejo, ¿eh? Sí, todo el Kikonsejo. Sobre todo que se va mucho la luz, ¿sabes? Sí, sí. ¿Quién no tiene un candil en su casa? Lo habíamos dejado aquí conclamando estanca, a verlo. Ah, dejan candilado. Bueno, miren, miren, ya están clavadas todas. Queridos telespectadores, después de este Kikonsejo de clavar estanca y más allá una siesta con la cabeza en la barriga de mi padre Miguel, porque con lo que ha tardado lo que ha explicado del carburo podríamos haber hecho nosotros un geriátrico para pavos viejos. A continuación, estimado televidente, cogemos la tela de alambre de espino galvanizado y nos disponemos a circundar el linde de la parcelita campera. Alquilamos un poni de feria que está harto de dar más vueltas que un cartero en Barcelona y nos montamos en los altos de animar con el alambre cogido con una mano y dejamos que el poni llevado por su instinto feriante dé 20 vueltas a granero mientras lo vamos rellenando de alambre de espino. Una vez que hemos terminado la maniobra le damos una zanahoria al poni y le damos también un cubo con casera blanca que es lo que beben los ponis. ¿Casera blanca? Y vamos a cubrir la minigranja Papavo que es una verdadera obra de ingeniería casera. Para la capota o techo del cercado tengo aquí 28 manteles de hule que previamente he grapado con grapa. Claro, no voy a grapar con remate. Y lo colocamos simulando la carpa de un circo. El hule es térmico y protege al pavo de los rayos ultra paveta y evita la entrada de miguitas en el interior. Como último paso está el santo entierro y el domingo resucitado. Pero de eso hablaremos en otro programa. Solo nos queda ya introducir los pavos en el cercado previamente callados para que no huyan despavoridos. Pero al tratarse de una operación peligrosa ya que los pavos nos pueden arañar procederemos a la manicura de todos y cada uno de los pavos con esta herramienta que es la impresionante la única la pavandeque recortadora de uñas de pavos. Que podéis contarle en el Rey Merlin y en todas las chico tiendas. Mientras le voy cortando la uña al pavo vamos con otro chico consejo. Con atención. Magnífico. Segundo chico consejo. Buena sintonía. Buena música. Musicalmente estamos el que nos salimos. ¿De qué va esto? ¿Se lee ese segundo Kiko consejo? Pues lo vamos a ver ahora porque lo iremos a oír, ¿no? Claro, lo vamos a escuchar porque es un programa piloto, un programa que todavía está en... Nos está sorprendiendo... ¿Quién está en el escenario en el plató ahora mismo? Pues ahora mismo nos va a sorprender. Yo creo que Kiko... A ver, ahí viene, ahí viene. A ver. ¿Ya está? Sí, creo que es el Chano, ¿no? Sí. Muy buenas noches. Sí, efectivamente. Me estaba haciendo una dorada al horno y se quemaba. Bienvenidos al espacio de fontanería caletera del Chano de Cádiz. Hoy vamos a aprender a hacer esas pequeñas reparaciones caseras de fontanería que pueden sacarnos de más de un apuro. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando ese grifo chorrea? ¿Qué podemos hacer cuando ese bajante se atasca? ¿Y qué hacer cuando las mijitas del shangui de pollo y las escamas de la corvina atascan el fregadero? ¿Qué hacer cuando tu parienta tira por el bate ochenta kilos de cáscara de caña y ya? Pues atención, queridos amigos, a los consejos de fontanería del Chano de Cádiz. En estos casos de atasco, lo primero que haremos es lo siguiente. Como las personas caleteras carecemos por completo de cualquier tipo de herramienta, por supuesto, nos iremos al salón. Iremos al primer cajón del librero. Sacaremos las páginas amarillas y buscaremos por la letra F. Descolgaremos el teléfono y llamaremos a un fontanero cualificado y baratito a ser posible que tenga la FP de fontanería a acabar los salesianos. Acto seguido, queridos amigos, nos pegamos a una siesta de tres días esperando que venga el fontanero. No sin antes haberle dicho previamente a la parienta que si llama el fontanero le abra a ella. Y por favor decirle también a la parienta que le diga al fontanero que no vaya a dar mucho por culo que tengo el sueño ligero. Una vez que el fontanero ha terminado la reparación nuestra parienta nos llamará para regatearle al fontanero el precio y decirle que todo lo que diga él es muy caro consiguiendo rematar el precio hasta dejarlo en un máximo de dos mil y ya está y ya está hemos adoptado este pequeño problemilla que teníamos en casa y que de no haber actuado así podía haberse convertido en una auténtica tragedia os reemplazo queridos compañeros nuevos capítulos de fricoconsejos caleteros hay que llamar a los profesionales a los que saben del tema efectivamente fontanería ni nada tú sabes una llave inglesa ni nada nada tú sabes lo que es una llave inglesa yo no sé ¿dónde se compra una llave inglesa? seguimos con la chicomanía bueno queridos chicoyentes ya hemos acabado de limarle las uñas y metido a todos los pavos en la pavera vea y compruebe que con pocos materiales y mucha dedicación hemos creado este maravilloso cercado que será la envidia de su vecino vean la cara de felicidad de los animales con las lágrimas y los moscos enmorecidos como cuando los ayuntamientos sortean los pisos de protección oficial fijarse la cara del pavo mira, mira este pavo dentro de un rato volveremos a otra de nuestras tareas pero antes pasaremos a nuestras secciones de animales de compañía y jardinería jardinería y el gran compañía otro pedazo de sintonía sí señor good night good night a todos hoy traemos aquí una serie de consejos en jardinería porque mi hermano Manolo trabaja en la rosalera no me ha dejado plantado y me ha pasado unos consejos ¿no? una planta fácil de cultivar y que acompaña mucho a ver los partidos en casa es el giragol que es una planta que está ahí como si no estuviera pero que cuando se pone un partido en la tele y hay un gol se mueve para verlo y de ahí su nombre giragol otra planta que crece en los exteriores de las casas y de las albercas que también es una planta de compañía es el verdín osborne que es idea para colocarlo en la fachada porque recibe a los visitantes con canciones horteras como buenas noches señoras y amor mediterráneo ¿no? dos clásicos buenas noches señoras dos grami dos grami ¿cómo es eso? ¿cómo es? ¿cómo es? abraza mi amor abraza mi amor y lo que queremos es plantar un árbol en el jardín que ponga orden y que estructure el terreno de juego lo mejor será plantado un buen ejemplar de pino zamorano muchas gracias y nos vemos en otro consejo ahora viene la parte de mascotas a ver quien lo presenta a ver un saludo un saludo a todos los de María ahora que se acerca la Navidad los niños suelen pedir a los papás la compra de un cachorrito canino vamos a repasar las razas más adecuadas para cada caso si lo que se pretende ser un perro juguetón yo recomendaría la compra de un pastor vinguero de pelo largo es un animal muy baracho y que reacciona rápidamente al envío de palitos a distancia aunque es verdad que se comporta mejor en el envío del palo corto que el del palo largo por lo cual es mi raza preferida José María por otra parte el pastor vinguero requiere de pocos cuidados y solo necesita unos cardones para dormir y no cría más de 90 bolichas ahora bien si lo que pretendemos es un animal de compañía y que no se separe nunca de ti nada mejor que un over un perro que se caracteriza por sus amplias jalopadas por la banda izquierda y que corta toda su juguetona tratándose de un perro muy serio José María si lo que usted quiere pasa por tener un perro de raza trajera nada más aprobado que un maniche un animal un animal un animal natural de Oporto es un sueldo entre el man y un caniche un animal de Oporto que marcó gols necesarios para la consecución de la Copa de Europa otro de los grandes canes europeos de la raza es la raza albina de Mastín concretamente el Mastín Vázquez un animal de pelo blanco que lo mismo se adapta al juego ibérico que al juego tan salpino por lo que se puede también llevar a Italia sin problemas si lo que queremos es un perro de vigilancia de puertas yo posaría por el cocker con trenas es un perro muy seguro especial para aportarles que impida a quien quiera acercarse por lo que si queremos pero si lo queremos es un perro veloz para hacer ejercicio nada mejor que un Setter Gibernau es una raza subcampeona del mundo muy veloz pero que en su contra juega que se cae muy a menudo aunque eso sí entra muy bien en Mocer otra maravillosa raza por otra raza otra raza de perro muy apropiada es una que siempre está fuera de juego es el Jorsai pero si lo que prefiere usted es una raza de cantarina de un perro que cante baladas nada mejor que el Fergium Dálmata no podemos no podemos perder de vista tampoco al mejor perro que hay para cuidar los pilares americanos una raza gallega con Tedigli el Adoberman el Adoberman el Adoberman esa te preocuparía finalizamos diciendo que hay una nueva raza catalana que ha surgido de un cruce sin semáforo se trata del No Can es un perro nuevo un perro nuevo un perro nuevo de gran envergadura que se le llama No Can o Can No también y como último consejo lo fundamental a la hora de nombrar a su mascota huyamos por favor de nombres como Tobis Etis Canelos Bobis Rockis por Dios estos nombres vulgares el perro debe de ser un nombre corto y el mejor sin duda es José María José María por ejemplo y a las pruebas de repondo a la hora de meterle ataque y defensa al perro obedecerá muy bien a la hora de José María sí José María plazo José María muy bien para alargarlo alargarlo o José María no para arrependerlo salutaciones José María buenas noches bueno pues hasta aquí está el vídeo de Kiko Manía del programa piloto yo creo que está muy completo hemos aprendido cómo hacer un cercado papavos con Kiko Narváez el Chano de Cádiz nos ha dicho cómo solucionar un problema de tuberías consejo de jardinería con Lope con Fernando Hierro Lalo Dalesando yo creo que esto va a ser un pelotazo para inútiles como nosotros viene fenomenal sí hombre yo a mí me parece que está bien no sé yo cómo lo habéis visto ustedes yo creo que está muy completito de sesiones para el programa mi padre Miguel y yo hemos trabajado duro hemos buscado yo creo que a los colaboradores más apropiados y yo creo que esto va a salir para adelante y puede darle muchas noces de gloria Antena 3 creo yo yo creo que va a ser un pelotazo con Kiko Tienda ya fue un exitazo con esto van a barrer las navidades a ver a ver que sigan lloviendo los éxitos tienen que ponerlo en prime time o en prime time estamos hablándolo ¿qué productora lo realiza Kiko? esto Kiko Media Kiko Media sí de mi padre Miguel y yo mi padre Miguel y yo somos los encargados aquí vamos a dejar que venga otra para que se lleve los andos por nada porque se quede todo en casa me ha encantado me ha encantado el programa me ha encantado que por ejemplo se hable de animales como Cocker Contreras Ceder Dibernao es increíble lo que hemos visto nos ha gustado mucho bueno pues Kiko muchísima suerte con este programa de Kiko Manía muchas gracias suerte Kiko y Matías ya le iré contando cuando me den el share yo se los voy a ver el share sí señor Kiko mañana quedamos para llevar el pacado dile a mi pareja que hora y donde y para mí que me llevas a las 5 a las 5 quedamos no me digas nada que yo sé lo que iba a decirte cállate no me digas bueno Kiko gracias Matías quédate con nosotros porque mañana se juega a España la clasificación para el mundial bueno eso de que se juega es un decir estamos ya prácticamente clasificados yo me puedo ir ya tú te puedes ir ya quería deciros que bueno que el propio seleccionador Dusan Gali ha dicho que es que es cero posibilidades para que va a sacar muchos jóvenes de la cartera porque prácticamente no tiene nada que hacer ¿no Víctor? no el partido está listo listo para la sentencia y entonces creo que claro esto ha sido una gran faena para Antena 3 porque claro si el partido hubiera sido el partido lo retransmite mañana Antena 3 Televisión si hubiera sido un resultado un poco más incierto que al de la gana pero claro ya mañana a las 8 de la tarde con 5 a 1 pues poca gente va a hacerle fuerza más una hora que la gente está saliendo de los trabajos y queremos ver como preocupa esto en Antena 3 porque JJ Santos creo que está ya en Bratislava JJ buenas noches buenas noches a hubos compañeros saludos en esta previa del partido un partido impresionante un partido emocionantísimo un partido donde el resultado es corto para ti incierto ¿no? el resultado de la gana el partido es incierto vamos a ver uno de los mejores partidos de la historia yo creo que este partido va a sobrepasar incluso al España-Malta mucho más importante un partido mucho más difícil para la selección española bueno y ya saben recordemos que puedan que manden manden sms con la palabra remontada para que Slovakia marque cuatro goles tiene que marcar Slovakia cuatro goles y el partido tenga emoción y audiencia por favor manden sms para que Slovakia marque ¿cómo para que Slovakia marque? ¿quién te puede tocar? ¿quién te puede tocar? ¿quién te puede tocar? ¿quién te puede tocar? para que el partido tenga emoción y audiencia no va a haber nadie ¿quién te toca con el sms? cuando saludamos ya a los familiares de Joaquín Alvarela que nos están viendo buenas noches y recorremos en la palabra remontada sms bueno un segundo porque vamos a hacer una especie de sondeo por varios periodistas deportivos de este país para ver cómo ven el tema cómo va la si ven posible la remontada de Slovakia o no empezamos con Tomás Guas Tomás buenas noches hola chato hola chato hola chato hola chato hola chato hola chato ¿cómo estáis? pues nada para ti el partido ¿posibilidad alguna para Slovakia? bueno el partido el partido esto es tremendo esto es como sorteos contra casados ¿ve? esto no tiene emoción ninguna chato es que no tiene ninguna voz chato es que la gente va a ver que hay hermano y eso que nadie lo ve pero es que lo van a ver porque esto es tremendo chato los Slovakos estos son vamos no es que sean malos los chicos pero que no juegan al fútbol esto es de locos Tomás esto es de locos esto es una cosa Víctor de locos una cosa tremenda vamos a ver para Juan Manuel Gozalo de Radio Gaceta de los Deportes que opinión le merece el partido Radio Gaceta de los Deportes muy buenas noches según las trompetas el partido de mañana será emocionante y hombre para mí el jugador clave será el jugador del Real Madrid Juan Carlos Santillana un jugador sensacional y que acaba de renovar con el Real Madrid bueno pues después de la opinión de Juan Manuel Gozalo de Tomás Guapo vamos a escucharla de nuestro compañero como era el que os he comentado que no me Alfredo Martínez de Onda Cero pues lo tenemos por ahí a ver si nos puede a ver Alfredo Alfredo Martínez buenas noches ya estamos en Bratislava alineaciones totalmente definidas por parte de la selección española y que casillas bajo palos el lateral izquierdo la izquierda en la derecha la derecha dos centrales dos medio centros dos volantes y en la junta de ataque dos delanteros Alfredo para ti hay alguna posibilidad para Eslovaquia no creo que Eslovaquia con jugadores como el portero Cantofaski o Calan nos hagan frente echaremos de menos a la pantera de Ébano Patrick Kleiber y a los pobres con Perón Ed Guardiola Sala muy bien bueno pues después de esta pequeña ronda ya me ha dado nunca eh compañeros que no se concede ninguna opción prácticamente a Eslovaquia así que me parece a mi JJ que manda poquita gente bueno estamos estamos por aquí repartiendo invitaciones para que la gente vea el partido nosotros estamos mandando SMS a la gente para que vean el partido ya mi gente ha dicho que lo va a ver no habéis pensado en meter a Luis Aragonés en mitad de un capítulo de Pasión de Gavilanes o algo por el estilo para que ni nada exactamente de publicidad dices tú ¿no? sí bueno mañana está previsto que para la hora de esta de las telenovelas salga Luis Aragonés en medio con el gorrito de Pasión de Gavilanes diciendo que hay que ver el partido además el vecino de Joaquín nos ha prometido que va a ver el partido también ¿pero por escrito o de palabra? no, no de palabra yo no me fiaría mucho tenemos a 10 telespectadores de palabra y solo 2 por escrito ¿cuántos han confirmado ya que van a ver seguro el partido? pues hemos calculado compañeros cuando son las 0-0 de 37 minutos una hora menos en un sal tenemos confirmados confirmados 3 espectadores 3 espectadores contándonos 3 espectadores uno de ellos es el que está en antena 3 de vigilante digamos de programación y otro Manolo Martín ¿no? y Manolo Martín que lo he obligado bueno ya no ya no ya no Manolo Martín que va a ver el partido también saludamos a Manolo Martín ven el partido por favor Manolo Martín te mando mañana SMS con la camisa negra exactamente bueno pues nos vamos a ir a Bratislava porque allí está ya nuestro enviado especial Javier Franco que a esta hora de la noche no sabemos qué es lo que estará haciendo porque allí prácticamente se cena a las 5 de la tarde Javier Franco buenas noches sí buenas y buenas noches compañeros ya hemos dormido buenas noches oye que ya hay gente todavía en la calle en Bratislava pues ahora mismo ya la verdad que bastante lúgubre esta ciudad lo que a horas nocturnas se recibe una luz bastante amarillenta la que dan las farolas aquí en Bratislava yo por mi parte estoy contento con esta luz amarillenta pero ya estas bodas aquí en la capital eslovaca pues poca gente se pasea ya por por su acerado por su acerado estas en la calle porque no hay cobertura dentro del hotel ¿no? exactamente estoy en la calle todavía bastante abrigado me he traído mi anoraca amarillo ¿cómo se llama la calle? ¿en qué cruce de calle estás exactamente? pues estoy en la calle Skritiak y en la calle Brodiak en el cruce la callación ¿no? cuando atención compañeros confirmado Manolo Martín va en el partido nos lo acaba de confirmar José Antonio Buque bueno pues si le deja si le deja no 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 confirma ahora mismo pasa un eslovaco por delante acaba de bajarse de un taxi probemos andando qué bien espectacular espectacular la imagen desde Bratislava Javier la selección a esta hora ya duerme ¿no? exactamente la selección duerme ya en el hotel propia propia de Bratislava todo el mundo ya es nuscado pegando cabezazo en la almohada y la verdad es que poco que contar ahora mismo aquí poca actualidad antes del partido del miércoles la zona mixta está muerta ¿no? oye Javier ¿cuál es la moneda ahí en Bratislava? aquí el briosco ¿un briosco? ¿y cuánto cuesta una cervecita? un briosco un briosco viene a ser 0,15 euros ¿un briosco de prensa? 0,15 euros un briosco están baratas las cosas aquí va ahí tirándose como una escopeta va ahí tirándose bueno pues cuéntanos ¿qué ha pasado hoy con Luis Aragonés? bueno pues ya lo hemos escuchado antes que Luis Aragonés no ha querido ser fotografiado cerca de un de un casino aquí en Bratislava y no sé si podemos hablar con él yo creo que él está despierto todavía llama llama a ver si te puede con la habitación a ver si me van a pasar chaval 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 no no porque chaval no lo entiende está sobrando en inglés está sobrando al portero ¿do you speak do you speak english? ¿understand me? I I I won't call Aragonés I won't call him yo necesito hablar con Aragonés sí sí Javier ¿qué está intentando sobornar al portero? compañero estoy diciéndole quiero hablar con Aragonés al al recepción Ahí estamos, a ver, la mamá acaba de dar un teléfono, a ver, lo voy a llamar. A ver, un momentito, la habitación, la 404, 404. 404. Sí, thank you, gracias. A ver, llamamos, a ver si lo acoge alguien. Sí, Luis, Luis, ¿a la comien? Sí. Adiós. Adiós, a ver, la España vaya, espérate, a ver, la espérate. Perdón, le he despertado, le he despertado. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Perdón, no, no, ¿quién es? Soy Javier Franco, de Canal Sur. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué tal, pero me pongo la entadura. Qué buen despertarte. Sí, sí, dime, dime. No, 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 no. Sí, sí, Luis, 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 mira, que entramos en directo ahora mismo con España, en la pelotazo, en la pelotazo, en la pelotía, y queríamos hablar sobre el tema que... ¿Te has llamado yo o me has llamado tú? ¿Te has llamado yo o me has llamado tú? ¿Que si te has llamado yo o me has llamado tú? Es que, es un briojo, Luis, un briojo, Luis. Ah, vale, no, hombre, es que, vale muchas corunas, corunas eslovacas. Muchos briozcos, muchos briozcos. Briozcos, son briozcos, Luis, briozcos. Corunas, briozcos, briozcos de vino. Bueno, vamos a ver, a ver, a ver, lo que estábamos hablando, Luis, que se me va la olla. Esta tarde te han sorprendido medios de comunicación españoles saliendo por la puerta trasera de un bingo eslovaco. No, no, no habéis conseguido la foto que queríais, no habéis conseguido la foto que queríais, ¿eh? Yo no habéis conseguido la foto hasta poca, yo lo que quería era hablar contigo para que tú aclararas, para todos, para todos, 100 días, por lo tanto, Luis, es lo que ha ocurrido, es lo que ha ocurrido. Todos vuestros compañeros, os pasa el teléfono, podéis hablar con Luis Aragonés. Sí, bueno, y tal. Mister, buenas noches. Sí, tal, ¿no? Sí, sí, hola, buenas noches. Oye, ¿qué tal, qué tal? ¿Qué ha pasado, qué ha pasado, que no querían ustedes que los fotografiaran a la entrada o a la salida de un casino, pero... Ah, a la salida, a la salida, así de por la puerta trasera. No, 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 bueno, yo, yo es que, lo que pasa es que a mí me gusta, yo creía que estar a la sede del casino Salburgo, y he entrado, y he entrado y tal, ¿no? Pero, vamos, que no es cierto que yo haya entrado aquí, ¿no? Otras informaciones dicen que iban ustedes a por Maraja. Sí. Y por Casillas, ¿no? Y por Casillas. Pero, vamos, no, no, es para seguir la línea, ¿no? También decían que está usted celebrando hoy el Día del Patrón de los Jugadores de Póquer. Sí, bueno, puede ser, ¿no? ¿Quién es el Cristo de los Paroles? Y ha ido también a cambiar dinero, me han dado el cambio y tal, me han dado tres corunas enlovacas, porque no tenía suelto, tenía que comprarme un paquete de tabaco, ¿eh? Y entonces se iba a cambiar dinero, pero, vamos, que yo no he ido allí al casino y tal, ¿no? Pero, vamos, que... Luis, 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 perdona, perdona, cambiando de tema, ¿puedes aclarar dónde estás pelado o para toda Andalucía? ¿Quién está pelado? ¿Lauma? Sí, nada, bueno, en el seguro y tal, ¿no? Seguro, seguro hay un médico de pelón... Y con la mano de gozo, tú te ves bien así, Luis, te ves bien... Bueno, a mí me veo las orejitas y tal, ya sé que tengo orejitas, me he pelado corto, muy corto, como un chavalito y tal. Por cierto, hoy te he visto en varios diarios españoles retratados con gente y ninguna te ríe, ¿por qué no te ríes, Luis? 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 ¿Por qué no te ríes? ¿Y hasta la comunicación hecha? Bueno, a mí me pica mucho y tal, todo el cuerpo, ¿no? Y bueno, la población eslovaca se asentó en el territorio general de Eslovaquia en el siglo V, ¿no? A que tú veas cómo yo sé, yo estoy informado y tal, ¿no? Sé todo, vamos, después dicen que el partido no vale para nada, pero... España viene preparada. ...delinar, parece que delira, después de haberse despertado en medio de la madrugada... Y no sé si vais a preguntar algo más... No, 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 pero... El fútbol, el fútbol, el fútbol, lo importante son los ocho últimos casinos, y ya está, ¿no? Y tal, ¿no? El fútbol, ¿no? Míster, gracias por haber atendido. Bueno, 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 adiós. Adiós, hasta mañana. Javier, mañana volveremos contigo para que nos informes después del partido. Javier, en la zona... Recuerden, compañeros, que tienen que mandar SMS a Fede Quintero y a Alcalega. Manden SMS, por favor. ¿Qué palabra tienen que mandar? Palabras, talega. ¿Talega? Talega. Talega, compañeros, SMS, muchos SMS a Fede Quintero y a Alcalega. ¿Cuánto vale, cuánto vale cada SMS? Cada SMS, por favor, solo, solo 500 euros. Muy bien, ya está, está bien la cosa. Y hay cambios en la alineación de España, no jugará Fernando Torres, entrará en detrimento suya, niña. Al menos para, eh. Bueno, este es Alfredo Martínez. Bueno, compañeros, que cerramos comunicación con la titulada, que mañana hablaremos y tendremos ocasión de ver qué es lo que ha pasado después del partido y esperemos que, nada, un trámite para que fallece en el mundial. Yo creo que volvemos a ganar el mañana otra vez. Yo creo que sí, hombre. Por favor. Bueno, peloteros, que las 12 y 46 minutos de la noche, que aquí acaba la leña de hoy.